Buenos días, mi nombre es Wendy Arias, directora regional del Instituto Nacional de Nutrición. Estamos acá en la base de misiones Marcelina Parra, en acompañamiento a la jornada de Plan en Acción en Amor de las Víctimas de la Guerra Económica. Pero también celebrando esos ocho años de la creación de las bases de misiones acá en el municipio, también como pilar fundamental de la protección social de nuestras personas vulnerables. El Instituto Nacional de Nutrición está inmerso como columna vertebral en todo lo que tiene que ver los vértices, especialmente en el vértice de protección social y en el vértice de alimentación. Acá el INN, en este punto y círculo, desde que se creó el Plan de Vulnerabilidad Nutricional, venía atendiendo más de 100 personas vulnerables, entre ellas embarazadas, lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad y encamados. Es importante decir que el Instituto Nacional de Nutrición hace vida activa en las 40 bases de misiones que hay en el Estado de Yaracuy, en los 1.098 comunidades y en los 14 municipios y 21 parroquias. Es importante que en este municipio, en esta comunidad donde estamos, base de misiones Marcelina Parra, hay que fortalecer la atención social a través de las brigadas nutricionales, la cual hay que fortalecer en el municipio. Ya en el Estado de Yaracuy hay 550 brigadas nutricionales que van a ser los equipos de tropa verde en los territorios, que va a ayudar al Instituto Nacional de Nutrición y a la Misión Alimentación, porque somos uno de los entes adscritos a la Misión Alimentación. Somos el vértice de alimentación que va a fortalecer a estas familias en el tema nutricional y en el tema alimentación. Solamente no somos dadores de bolsa, somos un enlace nutricional para la protección alimentaria de nuestra población. También atendemos los niños núcleos duros, que se enfoca en la recuperación nutricional de todos los niños menores de 6 años con micronutrientes, vitaminas energéticas para la recuperación nutricional. Por eso hoy pueden ver una serie de insumos que el Instituto Nacional de Nutrición atiende a toda nuestra población, incluyendo a nuestras embarazadas y lactantes bajo peso, ahorita con un nuevo programa de la mano, con parto humanizado para la atención de lo que es Plan Nutri Chicha Mamá, el cual tenemos una serie de insumos como el Nutri Fororo nuevo para nuestra población, para atender todas las embarazadas y lactantes bajo peso. Felicitar al gran equipo político social de este sector y de esta base de emisiones, pero también hacerle el llamado a fortalecernos como equipo en los territorios. Sin equipo en los territorios no es posible que todos los programas sociales dentro de esas vértices puedan ser exitosos. Felicito al equipo político porque aquí hay una tremenda organización política social, pero sumemos más personas a la protección social de nuestras personas vulnerables en los territorios. La misión alimentación está aquí en representación del INN, así como lo dijo la compañera Wendy, mensualmente atendemos con la alimentación el INN, también mensualmente, mes a mes, ciclo a ciclo, atiende a los más vulnerables. Entonces los invito a que la organización de la organización depende del éxito de todos los programas sociales, políticos que hay en los territorios. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.